Ha dejado libre el defensor, no está préstamo de defensor, está libre, fue libre del defensor arriba. El gol de Thiago Vecino, una muy buena jugada de Coturio que levantó su nivel y su mino que se la devuelve. Se queda totalmente de Nicolás Rodríguez que no sigue el movimiento del jugador próximo que tiene, que es Thiago Vecino, primer gol de Vecino. Y Sánchez a la cancha, llega abriéndola y le caía el gol en el momento más adecuado, en el momento justo. Buenas tardes.